Cierro mis ojos y enseguida la figuro a ella Con todo mi respeto como siempre tan bella Tu cara me llena alegre de vida Lucho para que nunca me faltara la comida Ella me dio la vida, me saco del hoyo Me atendió tu mano y me dio todos los apoyos Tus consejos me decían Tantas cosas tan bellas Cuando es el que te pondré a vivir como una doncella Tu risa es el cielo Tu cara es el lucero Y el amor que me da es puro y sincero Me dio todos los demás con toda la razón Y todos los desprecios vienen de corazón Y el que te da su madre yo le digo ahora Que la quiera, que la ame Porque madre es como madre Madre siempre es una sola Yo Madre siempre es el tiro Más Más Fight Taciones Tchau Me